Hola chicos de Todo Motor, estamos en San Bartolo para probar la recién llegada Power en versión automática de Great Wall, pero vas a conocer todos los detalles aquí en Todo Motor. Chicos, nos encontramos con Angela Romero, ella es gerente de Great Wall. Bueno, primero felicitarte porque ya tenemos la versión automática de esta Power que ha sido bastante esperada y queremos que les cuentes a los chicos qué novedades nos traen del equipamiento, qué diferencias tiene con la versión mecánica. Sí, ¿qué tal? Les presentamos nuestra nueva Great Wall Power automática, este es un nuevo modelo que se suma a nuestro portafolio. La familia Great Wall Power contiene una serie de modelos y ese es el segundo modelo que estamos trayendo a nuestro país. La Great Wall Power automática, a diferencia de la mecánica, como pueden ver es una pickup súper robusta, tiene un motor 2.0 turbo, capacidad de carga de más de una tonelada, pero además combina toda la performance y dureza que necesita una pick-up con el equipamiento y confort que puedes encontrar en una SUV. Tiene una serie de equipamiento mucho más premium, más sofisticado, que pueda satisfacer a nuestros clientes más exigentes. Nosotros como Great Wall queremos ser los especialistas en pick-ups y nos faltaba un peldaño adicional, ¿no? Y la nueva Great Wall Power en la versión que hemos traído que es la Luxury Plus y realmente lo que buscamos aquí es poderle dar la versatilidad de tener una pick-up al cliente, pero que además se sienta cómodo como si estuviera en un vehículo de lujo. Ya nos encontramos en el interior y definitivamente hay bastantes cosas nuevas que veo, así que cuéntanos un poquito. Sí, como te comentaba, lo que buscamos con la Power automática es poderle brindar a nuestro cliente la versatilidad de tener un vehículo de trabajo, de capacidad de carga, de desempeño, pero a la vez lo suficientemente confortable y sofisticado para su día a día. Entonces, en esta versión podemos recalcar que tenemos los asientos de cuero automotriz, tenemos también el forro del timón de cuero automotriz, tenemos una pantalla bastante amplia. Esta pantalla tiene toda la conectividad que se necesita en el día a día, nueva Apple CarPlay, Android Auto. Una de las grandes innovaciones que hemos traído para esta nueva Power automática es el cargador inalámbrico que lo encontramos aquí. Este cargador funciona con prácticamente todos los smartphones que ya cuentan con esta novedad. Acá podemos ver también nuestra palanca que es diferente a las del resto del mercado, el freno automático, los modos de manejo, también tenemos modo económico, el modo 4x4, etcétera. Otro de los equipamientos que hemos traído para esta nueva pickup es el Sunroof. De hecho, lo podemos ver aquí. Este es el Sunroof que tenemos para la nueva Great Ball Power automática, que de hecho le da un plus a la comodidad de nuestros clientes. A nivel de seguridad contamos con seis airbags, también tenemos sensores en la parte posterior de proximidad, los sistemas de tráfico cruzado, de estabilidad, de punto ciego, también para poder monitorearse es que hay algo que está a nuestro alrededor. Cuando queremos cambiar de carril, de repente tenemos sensores que nos alertan tanto de manera auditiva como visual con las luces a los costados. En esta versión mantenemos el lado deportivo, digamos, con los paddle shifts, ¿no? Sí, tenemos los paddle shifts en esta zona. Esta es una pickup 4x4 de motor 2.0 turbo, entonces realmente nos da todo el desempeño y la potencia que necesitamos para cualquier tipo de trabajo, pero también cuando quieres de repente hacer un viaje corto, ¿no? Dentro del Perú o incluso si es que te gusta hacer algún deporte de aventura, ¿no? Es tu compañera ideal. Nos hablaste de la capacidad de carga de este vehículo. A ver, ¿hay que enseñarles a los chicos? Sí, esta nueva pickup Great Ball Power tiene capacidad de carga de más de una tonelada. Acá podemos ver la tolva de nuestra power, ¿no? Tiene un recubrimiento también para evitar que se pueda rayar, que se pueda maltratar. Este recubrimiento es especial y viene desde fábrica. Y además también contamos con esta... Es un peldaño para que pueda subir y bajar con mayor comodidad, pues, ¿no? Cuando tienes que cargar de repente determinados artículos que no los puedes de repente colocar muy adelante, no prefieres ponerlos hasta atrás, entonces te da la comodidad para que puedas cargar lo que necesites. Ángela, ¿y ahí la tenemos disponible a nivel nacional? Para todos los que estén interesados en ser los primeros en tenerla, pueden cotizarla en nuestra página web, en greatball.pe, para que ahí puedan obtener información y puedan ser de los primeros en poder obtenerla. Además, esta pickup la tenemos solamente en una versión, que es la Luxury Plus que hemos visto el día de hoy y está a un precio desde $29,990. ¿Y tienen alguna facilidad para el tema del financiamiento? Sí, tenemos una serie de facilidades gracias a que somos parte del grupo de ERCO. Tenemos 0% cuota inicial, tenemos la facilidad de poder también retomar autos como parte de pago, ¿no? Y hay la posibilidad de pagar el 50% de la cuota inicial, ¿no? Entonces tenemos una serie de beneficios para todos nuestros clientes, así que en verdad todos bienvenidos y que puedan ver nuestra Greatball Poder Automática. Nos pueden encontrar en greatball.pe, además también estamos en Facebook y en Instagram, también como Greatball Perú. Ahí pueden hacernos cualquiera de sus consultas y las vamos a atender lo más pronto posible.